Las manos quietas sobre unas flores El río arriba entre dos soles Los pies al aire cruzan talones Y no se cruzan sus corazones La tarde era, la gente andaba Un mar la rambla, Abril lo miraba Como un retrato me imaginaba Ella bajo el cielo de Montevideo Eran sus almas o sus hermanas Las que rogaban baja la playa Del horizonte al parque lucen Nuevos colores tal vez se crucen La tarde era, la gente andaba Un mar la rambla, Abril lo miraba Como un retrato me imaginaba Ella bajo el cielo de Montevideo La tarde era, la gente andaba Un mar la rambla, Abril lo miraba Como un retrato me imaginaba Ella bajo el cielo de Montevideo Ello bajo el cielo Ello bajo el cielo Arribil lo miraba Un mar la rambla, Abril lo miraba En el mar la rambla, Abril lo miraba Gracias por ver el video